En el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, un espíritu jovial y libre por medio de la danza acerca a los habitantes de este lugar a la cultura y espiritualidad hindú. Oriana Gómez Londoño, desde hace seis años, es bailarina de danzas folclóricas de la India. Esta expresión le ha permitido estar más cerca de la fuerza y de las bondades que hay en este arte traído del país oriental, que le ha convertido en una de las principales promotoras de esta cultura en la ciudad. Una oportunidad también para abrirle campo a las mujeres. Lo que más me llamó la atención es que dentro de las danzas de la India encontré una devoción, una devoción por lo que soy y por lo que yo hago. Entonces, las danzas de la India, desde que las conozco, me mostraron que es algo de respetar, algo de lo cual hay que tener una gratitud por saberlo hacer, ¿cierto? Entonces, me gustaron mucho las danzas de la India porque más que el baile y más que la estética involucra ponerle alma y sentido a aquello que estás haciendo y adicional a eso liberar tu ser a través de las danzas. En algún momento pensé abrir un espacio para las mujeres de San Antonio de Prado, para que las mujeres encuentren un espacio en el cual se puedan sentir libres de ser diferentes, adicional a eso un espacio en el que puedan encontrar otras mujeres con las cuales compartir. En las danzas de la India, vos podés sacar esa feminidad, ese poder femenino, ese chakti, como le dicen, el chakti es esa esencia, ¿cierto? Ese poder que usted tiene para hacer lo que usted es. Entonces, las mujeres, por medio de las danzas de la India, descubren dentro de sí que pueden ser coquetas, que pueden usar el papel de coqueteo, de niñas, de la mujer mala, de la mujer enamorada. Una joven emprendedora que a cada acción que realiza le da su propio sentido para aportar en cada uno de los espacios en los que se moviliza. Apasionada por la cultura hindú, se ha abierto a todas las posibilidades relacionadas con el arte. Por eso creó a Nataraja. Ahí se representa el canto, la música y algunas ideologías de la India e incluso se ha vuelto una ruta de escape para algunas personas. Nataraja viene de la representación del dios Shiva, que es un dios hindú, un semidios. Es el semidios del placer, de la destrucción y de la creación. En medio de su danza está creando y destruyendo este universo que representa el infinito, lo que es la vida. El lado fuerte de estas danzas de la India y de este grupo de las danzas de la India es que recolectar y reunir todas estas mujeres que han sido vulnerables de acuerdo a la situación que vivimos en el momento de violencia, de maltrato, de abuso, que estas mujeres se puedan liberar de eso. Y ese objetivo se ha ido cumpliendo en mujeres como Francia Morales Cadavid, que llegó a este lugar hace dos años y desde entonces ha fortalecido su integridad femenina. Yo me siento como una diosa, sí, porque es tener el poder y mi fuerza de sentir toda una historia que el otro está a la expectativa de vivir. Entonces en esa actividad yo misma me fortalezco, me recuerdo al poder de ser. Una práctica que refleja la tradición de los dioses, bailar es una manera de comunicarse con las deidades. Es una forma de dejar atrás la vida cotidiana y acceder al reino de la espiritualidad. Las danzas de la India tienen mucho que ver con la religión y la espiritualidad, ¿cierto? Entonces por ese lado hablo de que es una danza que se practica con devoción, ¿sí? Y amando lo que se está haciendo y porque en la India se practicaban estas danzas más que todo para los dioses, ¿cierto? Para estas deidades. Con la simbología corporal narran historias, reviven acontecimientos importantes y envían mensajes haciendo uso de los mudras. Un lenguaje silencioso de autoexpresión con los que también se canaliza, equilibra y restaura el nivel energético del cuerpo. Uno de los aspectos muy resaltantes dentro de las danzas de la India son la codificación de los mudras. Es como todo un lenguaje que se usa para narrar la historia que estamos danzando o para darle un mensaje a ese dios al que estoy danzando, ¿cierto? Entonces son 28 jastamudras con una sola mano, 18 con las dos manos y cada uno tiene un sinfín de significados dependiendo de la escuela donde se aprendió. Dibujar, dar de beber néctar a un dios, la luna, cabeza del león, bandera, media bandera, cabeza del oro, Sucatunda, que es hablar de cosas misteriosas, mushti, significa la palabra, lo que puedo decir y samdansa, que significa el despertar. Dentro de la cultura hindú y las danzas de la India nos hacemos estos dibujos en las manos para dar a relucir esos mudras, para que el público se pueda fijar en nuestras manos y para que puedan ver esa variación de los mudras. Una mezcla de teatro, drama, poesía, música y un sinfín de emociones expresadas a través de la danza. Gracias a su riqueza artística, encanto y colorido se han convertido en un atractivo internacional. Hombres y mujeres se han identificado con este arte que reúne movimientos sexys, el coqueteo, la fuerza y las posturas delicadas. Dentro de las danzas de la India se juega con los dos lados, el femenino y el masculino, le llaman el tandaba y el asia, ¿cierto? Porque dentro de la representación del dios Nataraya hay una parte que es femenina y otra parte que es masculina. El hombre juega un papel importante porque es como esa inclusión por la diversidad de género, ¿cierto? Muchos hombres de pronto quizás tendrán el mito de que no pueden expresar ese lado femenino que sienten dentro de ellos, pero ahí está. Este es un espacio para que los hombres también encuentren dentro de sí ese lado femenino y puedan expresarlo sin ningún problema. Y las mujeres también hacemos lo mismo. Sacamos nuestro lado femenino a relucir y nuestro lado masculino también, nuestra fuerza, nuestro criterio. Cuando se relaciona el hombre en la danza hindú no va con esa intención de depredador, por ejemplo, sino en realidad vamos a compartir y se respeta a la mujer como una figura principal de la sociedad. El vigor, la paz y la creatividad son fundamentales en esta conexión energética entre cuerpo y mente que reúne diferentes tipos de danzas. Hay tres ramas. Bollywood es la más moderna, entonces en Bollywood es más folclor, movimiento del cuerpo, más seducción y se mezcla más con movimientos de occidente. Gomar es una danza que es un poco más tradicional y en esta se utiliza más el cuerpo a ritual, pero siendo un poquito más suavecita los ritmos. En diferencia de la más tradicional, que es así, es súper impactante, es más fuerte y es para trabajar temas de la naturaleza. Aire, agua, fuego y tierra, elementos de la eternidad y el universo encarnados en sus pasos y movimientos. Hay unos pasos que son muy tierra, estos pasos muy tierra son unos pasos que conllevan fuerza, ¿cierto? Fuerza y esto es San Daba, o sea, la fuerza masculina y la fuerza de la tierra, ¿cierto? También el agua, el agua viene a ser nuestras expresiones sutiles de la cara. El aire también lo vemos a la hora de manejar nuestros giros y el fuego es ese poder que tú le pones el alma. El bindi, el sarí, la corona, los colores vivos y el decoro son esenciales en la personificación y la estética de los practicantes. Dentro de las danzas de la India vemos dos conceptos que incluyen el vestuario, la ornamentación y la expresión. La haram binaya es la combinación de la ornamentación, del vestuario y del maquillaje. Todo esto varía de acuerdo a la región de la India y el otro concepto que se trata en las danzas de la India es el sábica binaya, que en conjunto de toda esa ornamentación, del vestuario y del maquillaje, tenemos que poner esa puesta en escena, esa actuación. En la India usan aquí las mujeres un bindi, el bindi muchas se lo ponen por decorar su rostro y otras si se los ponen o se hacen un punto rojo que quieren decir que están casadas. Dentro del mundo del baile lo hacemos para activar el sexto chakra, ya que en este chakra está el poder de la interpretación de lo que soy. El mukuti, se llama mukuti, lo que la argolla aquí en la nariz se la hacen en símbolo de castidad. Dentro de las danzas de la India es para simplemente ampliar y darle expansión a mi gestualidad. Los gungros, los gungros que son para sincronizar con el ritmo de la canción y con el paso que estoy haciendo. El sari, el sari es una tela aproximadamente de tres metros, tienen 108 maneras de ponerla. Se usan todos estos brillos porque lo que se quiere lograr es abarcar al espectador para que pueda sentir, lograr sentir, ver todo eso que estamos interpretando. Es así como Oriana fomenta la enseñanza de las danzas de la India para diversificar la cultura y junto con los integrantes de Nataraya usan la danza como vehículo de transmisión de valores, conocimientos y dogmas. Aúnan pensamientos y sentimientos e inspiran emociones realmente profundas por medio del ritmo del ser. Siento las danzas con mucho amor, entonces al ejecutarlas me siento muy agradecida por poderlas practicar. Destruimos y danzamos por medio de esta danza a raíz de sacar esa diosa femenina. ¡Namáste, namaste!